¡Turiririrá! ¡Oh, oh! ¡Ah, sí! ¡No puedo hacer eso! ¡Ah, gracias! ¡Oye! 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 ¡Oh! 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 ¡Gimme cookies! ¡Oh! 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 ¡Eso fue difícil! ¡¿Qué está pasando?! ¡Oye! ¡Oye! ¡Solo verde! ¡Solo verde! ¡Solo verde! ¡Solo verde! ¡Solo verde! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Gol! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Mucho mejor! ¡Voto! ¿Qué? ¡Sí, Lesslie! ¡No! ¡Te lo dije! ¡Buenos días! ¿Bueno? ¡Qué? ¡Wow! ¡Nom! 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 ¡Nyum, nyum, 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 nyum! ¡Alto! ¡Eso es muy caliente! ¡Nyum, nyum, nyum! ¡Nyum, nyum, nyum! ¡Nyum, 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 nyum, nyum! ¡Nyum, nyum! ¡Nyum, nyum! ¡Nyum, nyum! ¡Nyum, nyum! ¡Nyum! ¡Nyum, nyum, nyum! ¡Nyum, nyum! ¡Nyum, nyum! ¡Nyum, nyum! ¡Nyum! 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 Oye, es suficiente ¡Hola! ¿Puedo tomar algo de comida? Y... ¡B! ¿Qué pasa? ¡Estos no son tambores! ¡Oh! ¿De verdad? ¡Mira nomás! ¡Está desnudo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Plimpiar! ¡B! ¡B! ¡Sí! ¡B! 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 ¡Jajajaja! ¡Estoy lista! ¡Oh! ¡Espérame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Ale! ¿Cómo estás? ¡Soy el rey de McDonald's! ¡Oye, la tonja! ¡Qué bonito! ¡No le digas a nadie! ¡No! ¡Un powers professionally! ¡No! ¡No, no le digas a nadie!" ¡No! ¡No, no! ¡No, no le digas! ¡No! ¡Suscríbete!